La coordinación va a ser una plataforma en la que van a converger asociaciones civiles, colegios de profesionistas, fundaciones, agrupaciones, universidades, todo aquel ente que represente y sea parte de la sociedad civil organizada, con el ánimo de proponer iniciativas y poder incidir en los gobiernos municipales y estatales. Con esa estructura organizativa, pues esperan tener buena inercia esto con los gobiernos naranjas. Seguramente así será porque Movimiento Ciudadano se ha caracterizado siempre de gobernar de mano a mano con el ciudadano y nuestro objetivo es llevar a términos completamente reales, palpables, el trabajo que se hace desde nuestra plataforma hacia la sociedad. En temas como salud, educación y economía, pues se estarán vinculándolos con sectores productivos locales, esto con gobiernos emesistas y esto también con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen estas áreas como desarrollo. Informó Paranoti 13, Alfonso Pérez, Miramontes. ¡Gracias! ¡Gracias!